Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Ha salido un nuevo desafío, se llama el RONDO y decidí hacerlo porque está bueno, porque me fijé los jugadores que uno necesita y me di cuenta que con 4.000 monedas o menos podemos abrir un sobre de 15.000. Uno solo, es verdad. De 15.000, también es verdad, pero no deja de ser negocio. Porque cualquier jugador que nos toque, ya sea descartando por completo todo lo que nos toque, vamos a estar muy cerquita de las 4.000 monedas que uno va a invertir. Ahora, si nos llega a salir algo, la colgamos del ángulo y eSport va a sacar del medio. Gracias al amigo de todo Ultimate Team, armamos este equipo. Un equipo que como van a ver, primer propietario, segundo, no, comprado por 900 monedas, 350, 400, primer propietario, primer propietario, primer propietario, primer propietario, primer propietario, 900, bueno, he comprado poquitos jugadores, pero Nico me ha dicho, Nico de todo Ultimate Team, mi amigo con el que siempre sorteo los juegos de FIFA, me ha comentado que el valor de esto no pasa las 4.000 monedas. ¿Dónde van a encontrar la información de este equipo? En la descripción del video. Ahí voy a dejar toda la info para que puedan armar este equipo y tirarse un lance. A ver, las chances no son muchas, pero mientras que haya chances, hay que hacerlo. Más que nada teniendo en cuenta que el valor hoy de muchos de los jugadores que pueden llegar a salir son de 5.000, 6.000, 7.000, 10.000, 20.000 monedas. Ni hablar si nos toca un Paget, quien no tiene una media muy alta, y su valor está rondando las 49.000 o 45.000 monedas. ¡Una vil locura! Imaginate invertir menos de 4.000 monedas, que te toques un jugador como Paget, con una media normal y que hacerte un profit de 45.000 monedas, o sea, tenés que descorchar un champagne en ese preciso momento. Los requisitos de este juego son jugadores del mismo país, máximo 2, de la misma liga, máximo 3. Tienen que ser todos de oro, no únicos, no pone requisitos. Una química tiene que ser mayor a 63, y el número de jugadores son 7. 4 arriba y 3 defensores. Amigos, todo bien dicho, como dije, el equipo, el enlace a la nota de todo Ultimate Team, la van a encontrar en la descripción del video. Obviamente, voy a abrir esto, vamos a reclamar este sobre, y como siempre digo, me gustaría que en Twitter me compartan qué es lo que le tocó. A ver, digo, las chances no son muchas, es verdad, pero hay chances de poder hacer un lindo profit, sabiendo que es un sobre de 15.000 monedas, ahí el que estamos viendo, y lo que invertimos va a ser muy poco. Lo hemos completado, ahora nos queda ir a la tienda y reclamarlo. Mirá ese 1, mirá ese 1 ahí, tan lindo ese 1. Y vos entrás acá al sobre, un sobre solo con jugadores para crear plantillas definitivas, contiene 2 jugadores, al menos 10 de oro, y con un único. Te lo pido por favor, ya, te lo pido por favor. He hecho varios squad, me has dado un pipa con un profit de 75.000, 70.000 y pico de monedas. Si lo hubiese vendido cuando hubiesen salido los 1 to watch, el pipa hoy está rondando las 100.000 monedas. Pero no importa, no hay que quejarnos de lleno porque hemos tenido suerte. Y he compartido en Twitter mucha gente que ha hecho ese desafío, y han salido muy buenos jugadores, y ni hablar a muchos les han salido estos 1 to watch. Voy a abrir este sobre, lo único que te pido es que me arrimes el mochini de Sport. Amigos, recuerden, toda la información, todas mis redes sociales la encuentran en la descripción del video. Vamos a ver qué nos toca. Dale ahí, Sport, give me one, bombis. ¿Es único? Manola, ritmo 80, tiro 19. Le deben faltar un par de dedos en los pies porque para tener tiro 19, pero ojo que es muy buena carta en defensa, muy buen ritmo, muy buen físico, muy buen, muy bueno. A ver lo que está valiendo Manolas. Bien, Manoluchis. Nos ha tocado Manolas, Craneviter, y acá Lombard. Bueno, 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 bueno. ¡Cumplidor! Ponele que es cumplidor. Manolas, según Foodbin, vale unas 6.400, 5.000 monedas en Xbox y en Play 4 me dice que está cerca a las 9.500 monedas. Por lo cual, este challenge nos ha dado un profit mínimo en Play de unas 5.000 y pico de monedas. Así que, amigos, para mí está más que satisfecho. Creo que lo debemos hacer porque las posibilidades de que salga una bomba y que nos salvemos con un lindo profit siempre están. Y mientras que estén, va a haber que hacerlo. No olviden dejar su like. No olviden que en la descripción van a encontrar toda la información para poder hacer esto. Quiero que me tuiteen qué les ha salido, si no les ha salido nada, si les ha salido algo. Lo importante es arriesgar. Porque el que no arriesga, no gana. Y si no arriesgas, por ahí te encontrás un One to Watch y... Pepe, 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 pepe. Amigos, nos vemos en el próximo video. Like, suscribirse y nos vemos la próxima. Chau.